¿Se puede saber qué es lo que pasa? Estás muy guapa. Guapísima. ¿No te sientes que nos vamos? ¿A qué viene tanta prisa? Tenemos una reserva para las nueve en Puerto Madero. Y primero tenemos que pasar a buscar a la tacha. Vas a conocer lo mejor de la noche porteña. Por lo menos, lo más caro. No te asustes, invita a Carlos. Decime, ¿vos conoces a Coco Chanel? Y al Coco, te presento al Coco Chanel, el rey del perfume, el rey de la lavanda. Dale, Coco, decíle, contale. ¿Cuántos whiskeys llevan ustedes dos? Venimos al departamento. La semana que viene escrituramos y nos mudamos a la chacra. Si estás de acuerdo, claro. Yo sí, pero no entiendo nada, no sé de qué hablan. ¿Qué es eso del Coco? ¿Me pueden explicar? Ahora en el viaje te contamos todo. Le puse, bueno, querido Pedro, la dirección de allá, de Córdoba, y el teléfono. Y luego le digo que estamos bien, que no sé qué, que no estamos en absoluto tristes por tener que dejar el lugar donde vivimos durante tantos años, que sentimos que el cambio ha servido para sacudirnos la modorra. Que hubiera sido mejor empezar de nuevo porque se nos daba la gana y no obligados, pero que igual todo esto nos ha hecho recuperar la lucidez. Uno sabe, pero se olvida de que sabe que nada es para siempre, que lo único que de verdad nos pertenece son las ilusiones. Y eso es lo que nos mueve. No sé qué, no sé qué. Vengan pronto a visitarnos. Besos, mamá. Adiós, adiós. El saludo de noves de loco. Sabrán, por amor. ¡Hotras, mamá. Muchas gracias, mamá. Me voy, pero no llores, alma mía, que volveré mañana. El camino es este. Si el mapa está mal, yo no tengo la culpa. No, 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 no. No, no, no. Bienvenido. Hola. Usted debe ser del medio. Mucho gusto, Robles, Fernando. Hola. Esta es Liliana. ¿Qué hay? Llámenme Horacio nomás. Y es de medio, sin la L. La gente se confunde y me dice del medio, pero es de. La L sobra. Usted perdone, pero Zacariel lo escribió mal con la L que sobra. Es un viejo aturrado. Sí. Lo hizo a propósito porque sabe que no me gusta. Cuando me quería hacer enojar, me decía, oiga del medio, tenga del medio. ¿Cómo anda el viejo? Bien, aguantando. Le mando un gran abrazo. Abre muy bien de usted, lo quiere mucho. Yo también. Ahora con usted le voy a extrañar menos. Bueno, si me abre el baúl, le saco las valijas. No, no hace falta. Lo bajamos mañana. Bueno, lo dejo descansar entonces. Si necesitan algo, me llaman. El rancho está ahí nomás. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Este de mello es un genio. Nos dejó vino. Se ve que de los míos. ¿Tienes hambre? Hambre, sueño, please. Espero encontrar el baño. Gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias. Te leo las clases de lavanda para que te vayas enterando, socia. Lavanda, lavándula, oficinal inglesa o verdadera. Lavanda latilofia o aspic, spica o spic. Lavanda estrechas, estrechas o estrechade, francesa. Lavanda lanata o española. Lavandín híbrido de la inglesa y la aspic. Lavandín es la que rinde más, es la que tiene plantada sacaría. Pero yo voy a tratar de conseguir la inglesa que da menos aceite, pero es la de mejor calidad. Me parece que para entrar al mercado europeo hay que tener una esencia que sea de lo mejor. ¿De qué te ríes? Tenemos visita. Buenos días. Aquí les presento a la familia. Ella es Ana, mi mujer. Micaela, Alicia. Este es Lucas. Vaya saludos, Mica. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Mica. Estamos para servirle, don Fernando. Si usted me dice don Fernando, yo le voy a decir del medio. La él sobra, el don sobra. Y de servirlos, nada. Otra cosa es que usted y su mujer sigan trabajando en la charla como trabajaban para Zacarías. Pero antes vamos a arreglar el sueldo. El viejo no me dijo cuánto les pagaba. Casa, comida y unos pesitos. Pero lo que usted diga para mí está bien, don Fernando. Es al revés del medio. Lo que diga usted es lo que importa. Y la casa es suya, así que no cuenta. El de la comida, olvídese. Ustedes no tienen por qué comer lo que a mí se me ocurra. Yo les pago un sueldo y punto. Así que saque cuenta de lo que necesite y me lo dice. ¿Le parece bien? Así de golpe no sé. No sé si entendí bien, pero me parece que sí. Me parece bien, Fernando. Pero mi casa no es mía. El rancho de la chacra. Yo no lo compré. El viejo Zacarías me dijo que era suyo, así que es suyo. ¿Será que con los años se ha vuelto generoso? La sonrisa de Lili fue el mayor logro de mi vida. Esa misma sonrisa fue también mi mejor premio. Para ella llegar a la chacra fue renacer, cambiar de mundo. Estaba otra vez joven, hermosa, feliz. Yo por un tiempo pude arrinconar el dolor del fracaso. La certeza del absurdo que se habían instalado en mí desde el momento en que me di cuenta de que el profesor de letras había entrado en mi pasado, como en el tango. Traté de convencerme, a veces con éxito, de que mi vida tenía sentido si la vivía por ella, por Lili. Tenía que seguir para cuidarla, para que nunca perdiera su alegría. Lili dijo que uno sabe pero se olvida de que sabe. Esa es la manera de convivir con la lucidez. Pero la cosa se complica cuando uno no se puede olvidar. El despertar de la lucidez puede no suceder nunca. Pero cuando llega, si llega no hay modo de evitarlo. Y cuando llega, se queda para siempre. Cuando se percibe el absurdo, el sinsentido de la vida, se percibe también que no hay metas y que no hay progreso. Se entiende, aunque no se lo quiera aceptar, que la vida nace con la muerte adosada, que la vida y la muerte no son consecutivas, sino simultáneas e inseparables. Si uno puede conservar la cordura y cumplir con normas y rutinas en las que no cree, es porque la lucidez nos hace ver que la vida es tan banal que no se puede vivir como una tragedia. ¿Te gusta leer? Este es muy entretenido. Además tiene dibujos muy lindos. Se llama igual que vos. Si te gusta es tuyo, si no me lo devolvés. ¿Para qué te hagas tantos libros? La verdad es que no sé. No sé para qué los traje. ¿Dónde los vas a poner? En las paredes. Tengo que comprar tablas y ladrillos y armar estantes. ¿Cuántas palabras para un mismo desconcierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!